Hola niñas y niños, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar la tercera cápsula correspondiente a Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Segundos Básicos. El objetivo es clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y sur del país, observando imágenes y utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico adecuado. Esto corresponde a la lección 2 de tu texto, la unidad 1. Vamos a recordar que tenemos Chile separado en cuatro zonas. En cada una de las zonas vamos a ir viendo y revisando lo más importante correspondiente a su ubicación y los paisajes que tiene. Ahora vamos a ver la zona norte, esta que está acá, donde los paisajes de la zona norte son paisajes muy válidos. ¿Qué significa eso? Son paisajes secos. Presentan un clima desértico, llueve muy poco y las temperaturas son altas en el día y bajas en la noche. Vamos a recordar las diferentes zonas y vamos a observar fotografías correspondientes a sus paisajes. La zona norte de Chile es la designación dada a las regiones chilenas de Arica y Trinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Tiene clima seco, desértico y semiárido a medida que se acerca a la zona central del país. A lo extenso de la zona también podemos decir que en esta zona nosotros podemos hablar de norte grande y norte chico. Aquí tenemos fotografía de Iquique, de Coquimbo, que puedes observar. Enseguida nosotros vimos la zona centro, que corresponde a la región de Valparaíso, Metropolitana, Coquimbo y gran parte de la región del Bío Bío. Esta es la zona de Antoninos. La planilla se integra con calles entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Las costas son amplias y la cordillera de los Andes es muy alta. Su clima es clara. En verano el clima es clara de seco, en inverno es lluvioso y frío. Tenemos de la zona centro las tres principales ciudades. Santiago, Concepción y Valparaíso. Acá tenemos fotografías también que nosotros estuvimos viendo del puerto y de Valparaíso. Una de las regiones que también vimos fue la zona sur. La zona sur incluye la provincia de Arauco, la región del Bío Bío, la región de la Araucanía, la región de los fríos y gran parte de la región de los lagos. Esta región es muy heterogénea porque tiene diversos paisajes y actividades económicas. Acá el clima se vuelve más húmedo y se cubre de extensos montes y numerosos lagos. Esta zona se caracteriza por tener un clima frío y lluvioso. Digitación abundante, muy abundante, y un relieve diverso. Se destacan acá los alternativos volcanes, ascitélagos, ríos y lagos. Fíjense en esta fotografía. Nosotros estuvimos revisando si correspondían a la actividad que se desarrolla en la zona sur. Forestal, a la agricultura y la ganadería. Estas son las principales actividades de la zona. Fotografía también de Valdivia, Temuco y Lago Yanquíhué. También revisamos la zona austral, que es el territorio menos poblado de Chile debido a sus características geográficas de la zona. Acá existen glaciares y sus temperaturas son bajas durante todo el año. Acá existen grandes ríos. Aparece la Patagonia. Acá también la cordillera de los Andes. De la costa se hundan en mar, donde se forman las islas del Chiquilagos. Se practica la pesca y la crianza de ovejas. Dentro del vocabulario, que se trabaja de la zona austral, tenemos el fiordo, que corresponde al valle costero, formado por un glacial inundado por el mar. El ventiquero, que es la masa de hielo que baja de la cordillera y llega hasta el mar. Y el glacial, que es la masa de hielo que se forma en la cordillera y se mueve lentamente. Y el canal, que es la vía por donde avanza el agua hasta salir el mar. Dentro de las zonas, en forma distinta, vimos Ramanui, que corresponde a la zona central. La isla de Ramanui tiene un paisaje tropical. Y ya vamos a ver por qué. Acá existen altas temperaturas y gran cantidad de precipitaciones. Fíjense, niños, ¿cuándo está ubicado? Tenemos dos chiles y tenemos a Isla Pascua, que está en el globo rojo. Efectivamente, está ubicado en la Polinesia, en medio del océano Pacífico. Y tiene una gran belleza, esta isla. Y tiene una misteriosa cultura ancestral de la etnia rotulina. En esta isla existen enormes fratuas, que son conocidas como moais. Los cuales están elaboradas con piedras volcánicas. Los moais representan a los antepasados. Y generalmente se ubican en altares llamados agua. Incluso tenemos un crata de un volcán. Bueno, con esto, niños, podemos decir que nuestro país tiene hermosos y diferentes paisajes. Que hemos podido revisar a través de las clases que hemos tenido de historia. Y lo más importante es que debemos recordar que tenemos que proteger nuestro ambiente. ¡Chau, niños!